En el marco del Día Internacional de las Juventudes, estamos lanzando la quinta edición de la 5K CERJOVEN NO ES DELITO, ENCENDE TUS DERECHOS. Agradecemos la presencia de las autoridades, de Marina Arismendi, Maite López, Santiago Soto, de representantes de instituciones y de todos los presentes. Les contamos que la 5K CERJOVEN NO ES DELITO es un espacio de encuentro e integración intergeneracional sin fines competitivos que promueve un discurso afirmativo de las juventudes. Se realizó por primera vez en Montevideo en 2011, y en su edición 2014, contó con la participación de más de 20.000 personas en todo el país. Este año, la 5K se realizará por primera vez en simultáneo en los 19 departamentos, el 19 de septiembre, a las 18.30 horas. Las inscripciones de la correcaminata están disponibles en www.inju.u.uy hasta el 6 de septiembre. 5K CERJOVEN NO ES DELITO es patrocinada disculpen por la Organización Iberoamericana de la Juventud, la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo y Comuna Canaria Joven. Cuenta además con el apoyo de Presidencia de la República, Asociación de Atletas del Uruguay, OCE, CUTSA y BRECHA. A continuación, le damos la palabra a Santiago Soto, Director Nacional de la Juventud. Bueno, bienvenido, muchas gracias a todos y todas por acompañar en el lanzamiento. Para nosotros es una alegría, alguno de los de agradecer en particular a las instituciones que auspician la carrera. Para nosotros es un hito importante de movilización, es probablemente dentro de la línea nuestra de cambio cultural, de las acciones más masivas que realizamos desde el Instituto y es probablemente el evento masivo, no competitivo, más grande que tiene el Uruguay en tema de juventud. 25.000 personas corrieron el año pasado en todo el país. Aspiramos a mantener ese número o incluso aumentar en algunos departamentos, ya tenemos las inscripciones y hemos tenido varias inscripciones. Contarles que esto forma parte del calendario de actividades del Mes de los Jóvenes, que hoy es el Día Mundial de la Juventud. Hoy es un día para nosotros de celebración. Es en general también un día en el que rendimos cuentas. En esta oportunidad por ser el primer año de esta Administración queríamos lanzar un poco propositivamente algunas de las actividades y de las acciones que estamos desarrollando, pero también rendimos cuenta de que cuando uno mira indicador a indicador de bienestar en lo que han sido las políticas de juventud durante la última década, se han visto mejoras en cada una de las dimensiones que uno considera, trabajo, empleo, educación. Realmente los avances en los derechos de los jóvenes han sido muy importantes y bueno, en ese marco Defendé Tus Derechos, Encendé Tus Derechos, perdón, es la consigna de la 5K de este año. En ese marco les mostramos ahí algunas de las actividades de cómo vamos a ir transitando hacia la 5K. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Juventud. Del 12 al 22 tenemos abiertas las inscripciones a los talleres gratuitos de Casa Inju en Montevideo. Tenemos un encuentro de voluntarios, la Expo Duca en Rocha. Empieza el segundo semestre en Casa Inju. Ustedes saben que la Casa Inju es una casa de los jóvenes, para los jóvenes y que se licita públicamente, digamos, se hace una convocatoria abierta para que se usen los espacios, tanto talleres como muestras, etc. Tenemos talleres de empleo, de orientación laboral en Casa Inju. Vamos a estar lanzando un observatorio de políticas y programas en juventud con la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Mides, una bajada específica para seguir conociendo la realidad de los jóvenes. Vamos a estar lanzando una zona artística cultural desde Casa Inju, que involucra a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y obviamente a la Intendencia de Montevideo, con quien estamos trabajando fuertemente en armar un corredor artístico-cultural, que es una zona artística-cultural que viene con muchas novedades. Por ahí veo al responsable de la casa que viene trabajando fuerte en esto. En septiembre, porque este es un mes calendario, digamos, que lo tiramos hasta el 19 de septiembre, que es la última fecha, que es la 5 Cáceres Jóvenes del Hito. Vamos a estar realizando la Expo Duca en Cerro Largo y la Expo Duca en Artigas, pero también tenemos otras actividades que no quisimos incluir en el calendario para no aburrir. Mostrarles un poco la campaña, la idea es que sea en la noche, esta vez es la primera vez que nos tiramos por hacerlo en la noche. Ahí poníamos un poco el espíritu, que la noche es el momento del día elegido por las personas jóvenes para encontrarse e interactuar. Las juventudes habitan espacios nocturnos y se expresan con libertad en sus propios códigos y valores. Y aunque los derechos son los mismos, en la noche tienen que encender para que los veamos con mayor intensidad. Esa es un poco la consigna de la carrera. Por eso encendé tus derechos, por eso hacerla en la noche y hacerla en simultáneo en la totalidad del país. Porque en la noche pasan cosas, porque en la noche se festeja, porque en la noche es de las juventudes. Invitamos a correr en esta edición de la carrera Ser Joven no es delito. Ahí mostrar algunas de las placas que hemos hecho de la campaña de expectativas en Facebook, que hemos tenido una cobertura realmente espectacular para una campaña de mucha llegada. Estamos hablando que estamos llegando a cientos de miles de jóvenes con las compartidas que hemos tenido y los me gusta. También forma parte de posicionar al instituto como líder en redes sociales. Otra de las ideas fuerza en las que estamos trabajando fuerte del instituto y que tiene que ver con el rol que tiene el INJU en las políticas en general. Hay que poner algunos comentarios que no se ven por ahí, pero está bueno también recoger de la gente algunas cosas que empiezan a surgir. De las buenas y de las otras, ahí poníamos algún comentario en esta placa respecto a empleo. Bueno, un padre preocupado porque el hijo todavía no encontró una inserción laboral, gente preocupada por las calificaciones. O sea, realmente hay demandas en la sociedad y justamente el objetivo de esta campaña de expectativas, además de la carrera, era concientizar sobre derechos y fomentar la demanda porque también es dar respuesta, pero hacer políticas públicas desde la perspectiva nuestra es también generar demanda para que efectivamente la gente conozca sus derechos y los reivindique. Bueno, esta es otra de las placas que estábamos tirando a redes sociales respecto a cuántos derechos de las personas jóvenes sos capaz de nombrar. Sabías que como joven tenés derecho a exigir que se respecte tu identidad de género, obviamente es un derecho que tienen todas las personas, pero en particular queríamos acentuar también una placa bastante discutida que los invitamos a mirarlo en redes sociales porque realmente es interesante escuchar lo que la sociedad nos devuelve a través de redes en una interacción ciudadana respecto a las reivindicaciones de derechos que se han garantizado durante este tiempo y que estamos poniendo arriba de la mesa. Ahí tenemos en la próxima, que sabías que como joven tenés derecho al matrimonio igualitario, esto tiene que ver también con una agenda de derechos que ha reivindicado los jóvenes, más allá de que obviamente puede casarse cualquier persona a cualquier edad y de hecho lo hace, pero es claramente una demanda que ha venido muy asociada a un movimiento juvenil que hemos sabido dialogar y fortalecer también desde las instituciones públicas. Y ahí teníamos uno vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo, también una placa muy discutida, también los invito a mirar la discusión que está en la página, forma parte de las ideas que nosotros estamos tirando arriba de la mesa, saber que como jóvenes tenés derecho a hacerte el test rápido de VIH sin estar acompañado de un adulto, otro derecho que queríamos poner y discutir arriba de la mesa. Y bueno, algo que tiene que ver con algunos de los debates que están arriba de la mesa respecto a los jóvenes, que bueno, sabías que si la policía te detiene tenés derecho a exigir por qué te están deteniendo y a comunicarte con tu familia, también otra placa muy interesante para ver el debate que genera y bueno, es uno de los derechos, el INJU tiene un manual con el Ministerio de Interior de cómo manejarte si te paran, es importante, tenemos una policía que ha avanzado mucho en la tecnificación y en la capacitación, pero es importante que las dos partes conozcan cuáles son sus derechos a la hora de, que no es nada más el conflicto con la ley que uno más imagina, no es nada más la rapiña y el hurto, sino que la gran mayoría de las detenciones a jóvenes tienen que ver con otras causas que no son necesariamente, ese es otro dato interesante de la encuesta de Juventud que también los invitamos a mirar. Así que eso, presentarles un poco la estética de la campaña, la idea fuerza de este año, contarles que esperamos unas 8.000, 10.000 personas en Montevideo, más otras 15.000 en el interior corriendo bajo la consigna de ser jóvenes delito, encendé tus derechos. Y bueno, tenemos la expectativa de que además de ser un evento puntual, sea una movida que aporte al cambio cultural en la sociedad y a que efectivamente los y las jóvenes se apropien de cuáles son todos estos nuevos derechos que tienen y también los viejos para desde ahí ir construyendo otra realidad para las personas jóvenes. Por último, agradecer también al equipo que ha trabajado la carrera y que está trabajando fuertemente, Alejandra, bueno, veo al resto de los compañeros que están trabajando en el interior, la barra de centralización, etcétera. También a los funcionarios del instituto que cuando uno se imagina un funcionario público, me gustaría que uno se imagine un funcionario del INJU y lo que hace todos los días para llevar adelante su tarea porque realmente es una tarea que realizan con pasión y que realmente es un orgullo, creo, como servidores públicos lo que están realizando. Así que muchas gracias y los invitamos a anotarse. Muchas gracias, Soto. A continuación le damos la palabra a la responsable de la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo, Maite López. Gracias, Maite. Gracias, muchas gracias. Bueno, saludar a Marina, saludar a Santiago y a todos los presentes. Es un gusto poder estar aquí, poder ser parte y que el INJU nos permita ser parte de esta, de realidad, de este festejo del Internacional de la Juventud, pero también de esta promoción de la carrera, que como decía Santiago, es una carrera que trae temas de una manera distinta arriba de la mesa, el tema del cambio cultural y esa visión que tiene la sociedad sobre los jóvenes y cómo rompemos esa visión. Y para nosotros ese es un tema fundamental. Y bueno, en particular esta carrera va a ser de noche, en conjunto el INJU, con la Intendencia venimos trabajando con otras instituciones desde hace ya un tiempo con el tema de ver la noche como un lugar en el cual los jóvenes tienen, trabajan, estudian, disfrutan. Entonces ver la noche no como una manera negativa, sino como una manera positiva y cómo los jóvenes se apropian de esa noche. Entonces, bueno, creo que es un pasito más a esa visión de que la noche no es algo malo, sino que es un lugar donde transcurrimos parte de nuestra vida y bueno, sigamos trabajando en ese sentido. Y el Illuminar tus Derechos creo que va en el camino de seguir avanzando en los derechos conquistados y en todos los derechos que tenemos que seguir conquistando. Así que me alegra muchísimo, me parece que está buenísimo el eslogan y el trabajo que se viene haciendo con la carrera, pero en general con este trabajo cultural de cambiar la visión de los jóvenes. Así que para eso estamos al 100% y cuenten con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar le damos la palabra a la Ministra Marina Arismendi. Muchas gracias y buenos días para todas y todos. Yo empiezo por el final de Santi, quiero decirlo expresamente porque es un tema también en debate y creo que es parte también de esa discusión de la sociedad uruguaya, que esa sociedad uruguaya se debe o nos debemos como sociedad uruguaya y es también la felicitación entusiasta, agradecida y emocionada a todos los compañeros y compañeras trabajadores del INJU, del Mides en general, pero del INJU en este caso en particular, porque cuando en estos momentos discutimos presupuesto, discutimos otras cosas y se discute presupuesto por resultados y buscar cuáles serían los incentivos para que se trabaje mejor o como para que se cumpla o para que se concurra a trabajar o lo que sea, yo siempre digo, bueno, yo ese problema no lo tengo, en el Mides ese problema no lo tenemos. Es decir, tenemos naturalmente y abrumadoramente, y no es de hoy, no es de estos días, no es de los días anteriores, es decir, nosotros tenemos 10 años de existencia, quizá por eso, quizá porque nació de alguna forma, algunos de los que investigan tendrían que investigar por qué, pero el hecho concreto es que los y las trabajadoras del Mides y en particular del INJU han tenido y tienen la camiseta puesta y trabajan con enorme entusiasmo más allá de los horarios, de todo, pero además con iniciativa, con ideas, con cosas que realmente son dignas de admirar. Sobre el día de la juventud, de las juventudes, de los jóvenes y de las jóvenes, yo creo que también es un tema que permanentemente deberíamos estar iluminando ante la sociedad uruguaya porque los viejos tenemos, los adultos ya mayores, como dice nuestra directora de adultos mayores, que después de cierto momento tenemos, ya somos adultos mayores, tenemos tendencia, como le pasa a cualquier ser humano, a pensar que cuando yo era joven era todo maravilloso, pero lo que sí teníamos en común era la noche, porque la noche es la noche de las discusiones apasionadas hasta la madrugada, la noche de con un café o medio café estar hablando del sentido de la vida, de para qué, de por qué vivimos y cuáles son nuestros objetivos, discutiendo apasionadamente en torno a un libro, una película o una situación o algo que pasó. Con la facilidad actual además de que podemos estar en lugares distintos, pero podemos estar discutiendo, polemizando, intercambiando, opinando por los medios, a través de las redes, a través de los distintos mecanismos y de los grupos que cada uno de nosotros tenemos, aún los adultos mayores también tenemos grupos, nos han enseñado los jóvenes, a veces los muy jóvenes, a utilizarlo. Y yo creo que las preguntas que son provocativas y que está muy bien, porque la juventud y las juventudes, los muchachos y muchachas, deben presentarnos interrogantes provocativas al conjunto de la sociedad. Si quiero dispositar en alguien la responsabilidad de ser provocativos en el sentido de provocar transformaciones y cambios, es en los jóvenes, es en las muchachas y los muchachos, es en los adolescentes, es en las muchachas y en los muchachos. Es decir, porque son los llamados a transformar y a cambiar. Y además, porque lo decía Santiago con mucha claridad, nosotros podemos decir, y me voy a tomar una sola de las preguntas, cuando se dice si se sabía que tiene derecho, que cuando la policía lo detiene, tiene derecho a preguntar por qué y tiene derecho a también que llamar a la familia, avisar a la familia, lo hablamos y lo vimos y dijimos, la gente no debe saber que hay un protocolo y la gente no debe saber que hay un acuerdo y que está escrito y que está muy bien, que es un logro de esta época que tengamos un acuerdo sobre cómo se debe proceder. Pero muchos de nosotros no lo sabemos y muchos de quienes actúan tampoco lo saben, porque también el miedo al joven, a la muchacha, al muchacho, es parte de lo que se ha ido instalando en la sociedad. En nuestra época, porque bueno, usábamos vaqueros que no era raro en aquel momento, y es un chiste, pero en aquel momento el que andaba de vaqueros, el pelo largo, y luego, bueno, escuchábamos a los Beatles o escuchábamos otras cosas y queríamos hacer la revolución muchos, y entonces éramos todos muy peligrosos y subversivos. Y yo creo que sí, que es esa fuerza, es ese sacudón a la sociedad de decir acá estamos nosotros, que tenemos otros problemas, otras preguntas, o las mismas, pero queremos otras respuestas y queremos transformar y queremos cambiar. Y una manera hermosa de hacerlo es en esta carrera, que es una carrera que ha tomado una dimensión fantástica en todo el país, y que yo creo que en ese sentido, en el sentido que todos y todas se pueden sumar, que todos y todas pueden participar, que se ha convertido en un hito donde pasarán las generaciones y seguirán, y alguna vez alguien se acordará de cómo empezó y quién empezó a hacer esta carrera, porque va a pasar a ser parte de nuestra memoria colectiva, pero también de nuestra historia. Entonces, les deseo lo mejor, vamos a estar, no sé si vamos a correr, eso veremos, pero en todo caso vamos a disfrutar de esta experiencia colectiva y creo que es muy bueno que provoque a lo mejor otras preguntas, es decir, haya quienes desde su lugar, no desde el INJU, pregunten otras cosas, ¿sabías qué? y lo incorpore a la 5K. Y al final del periodo este tengamos muchísimas más preguntas para contestar que las que hemos planteado en esta oportunidad. Entonces, con mucho éxito, mucha suerte, yo creo que es muy bueno, para mí es un disfrute tener a Maite y tener a Santiago acá, tener la visión que tengo delante de los ojos y la va a ser mucho más linda todavía cuando veamos correr a los muchachos y a las muchachas en todas las calles del país, encendiendo derechos. Gracias. Gracias.